¿Cuáles son los jugadores de primera adquisición en FIFA 21? Seguramente estás haciendo los swaps y hay algún objetivo en el que te aparece que juegues o anotes en tantos partidos con jugadores de primera adquisición. Y lo primero que debes hacer es suscribirte primero. ¿Y cuáles son los jugadores de primera adquisición? Aquí en tu plantilla los vas a poder ver. Presionas el botón R para ver la biografía. La palanca derecha la presionas. Y aquí tenemos por ejemplo este. Pone comprado por y aparece primer propietario. Este es un jugador de primera adquisición. Y veamos, también nos podemos dar cuenta por el número de propietarios que dice 1. En este caso significa que este lo hemos tenido solo nosotros que nos ha salido en un pack. O bien que lo hemos hecho en un SBC. Nunca van a ser jugadores que compres en el mercado porque ahí serías tú el segundo propietario o el tercero. Como es el caso de por ejemplo Ederson que dice comprados por 49.000 y el número de propietarios yo soy el tercer propietario. Pues son tres propietarios y por lo tanto pues no soy yo el primer propietario. Y así fácilmente lo puedes ver aquí en la biografía del jugador. Primer propietario. Este es el primer propietario. Este igual, este igual, este igual, este igual, este igual, este igual, este no. Este sí, este sí y así. No es algo muy complicado y dejen un like si el video les gustó. Espero les haya servido y suscríbanse para ver más tutoriales de FIFA y consejos útiles que estoy seguro les va a servir. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.